Es una alegría porque cada vez que inauguramos una refacción de una escuela creo que es la hora más importante, la que nos da mejor calidad a la educación, que puedan estudiar más cómodos, como en este caso un playón deportivo nuevo, el acondicionamiento de este, los baños, en fin, creo que es muy importante y es el aporte que hacemos en Asiretá desde un principio, en refaccionar todo lo que estaba atribuido en los barrios de la EBI y sin lugar a duda la escuela es el lugar más importante del barrio. Nosotros relevamos todas las escuelas de los cinco barrios, los seis, con Parma de Asiretá, que fueron construidos por Asiretá y como decía recién, encontramos un gran deterioro de toda la infraestructura producto de no inversión y que se fue deteriorando e hicimos un plan de recuperación de todos esos espacios y esto es uno más de ellos, digamos, ya van varios, acá enfrente tenemos la otra escuela que también ya fue inaugurada el año pasado y así seguimos, seguimos para recuperar y para que los chicos tengan el mejor lugar para estudiar.